¡Suscríbete al canal! Es que tienen que entender la idea del task O sea, ¿qué pide el task? O sea, entendiendo la idea del task pueden hacerlo completamente Está totalmente explicado acá Simplemente que los que tengan pereza, porque se llama pereza de leer porque no lo leen Pero está todo explicado acá, muy bien explicado la verdad Todo, te ponen hasta ejemplo, está como para pollito Si no, lo puedes traducir y lo lees Pero no, a veces ustedes no quieren leer Pero entonces, ahora Lo que pide el task es identificar El patrocinador o sponsor de este video ¿Ok? O de lo que se hace en el video ¿Ok? Quiero que se den cuenta de eso Ahora, ¿qué es un sponsor? ¿Qué es un patrocinador? Ustedes han visto que a veces los equipos de fútbol juegan con unas camisetas Y las camisetas tienen el nombre de empresas Ah, ¿por qué? Porque esas empresas son las patrocinadoras de los equipos de fútbol Es decir, apoyan Los apoyan a cambio de publicidad Es decir, yo apoyo al Real Madrid Venk, por ejemplo, que es la marca que apoya a Real Madrid Les confecciona los polos y todo Pero tienen que decir Venk para que le hagan publicidad Un patrocinador es eso Es una marca que te ayuda Cuando tú estás realizando algo a cambio de publicidad ¿Ok? Quiero que entiendan eso Entonces, ahora ¿Cómo identificamos cuál es el patrocinador en estos videos? Todavía el task se vuelve más sencillo No hay necesidad de ver el video En la descripción El propio autor del task Te todavía te marca en letras grandes Las posibles palabritas que puedas encontrar Si tú no sabes un poquito de inglés Tú puedes traducir Por ejemplo, acá es Sponsored by O sea, eh O sea, esponsoreado por O sea, es ya te da, ¿no? Otras palabras que puedes encontrar son A ver, quiero buscarlas por acá Sponsors Sponsored by Brought to you by Brought to you by es traído a ti gracias O sea, es lo mismo, ¿no? Este video ha sido traído a ti gracias a O sea, brought to you es traído a ti gracias a Entonces, también, ¿no? Hace alusión a un sponsor, ¿no? Un patrocinador, ¿no? Este video es traído a ti gracias a No sé, Aerolíneas Aeroméxico O sea, en ese caso, Aerolíneas Aeroméxico Sería el patrocinador Entonces, estas palabras que no los confundan Sino que tienen que también leer un poco a veces el contexto Porque a veces, eh Te ponen la palabra clave Pero la palabra clave no lo es todo Porque pueden estar hablando de otra cosa O sea, aparte de que lees la palabra clave Tienes que entender un poco el contexto De lo que se está hablando ¿Ok? This video was sponsored by Esto está obvio, ¿no? This video, o sea, te dicen Este video está siendo sponsoreado por Tal cual, ¿no? O sea, cosas como tal Hay unos que son muy fáciles Y otros que sí son un poco complicados Y eso es lo que vamos a ver ahorita Por ejemplo, esta primera ¿Ya? Me dan el video, bacán Es un video de baile Y yo leo Y yo leo acá ¿Qué me dice? Liakim's performance Sponsored by Kelvin Clay Entonces ¿Esto qué quiere decir en español? O sea, si no sabes inglés Traduces Pero sería bueno que los que sepan inglés Y dice Liakim patrocinado por Kelvin Clay O sea Peor, está pésima la traducción ¿No? Porque acá dice Liakim's performance Es decir Liakim's performance Quiere decir con su acto Su baile Su performance Su baile Ha sido patrocinado Sponsored by Kelvin Clay O sea Si bien no te dicen del video Pero te están diciendo Sponsor de lo que se hace en el video Entonces obviamente Sí son el sponsor del video ¿No? Porque el video es del baile ¿No? Entonces ya queda sobreentendido ¿Me entienden? Entonces El sponsor de este video ¿Quién es? Obviamente es Kelvin Clay Porque acá te lo dicen Liakim's ¿Quién es Liakim's? Esta chica ¿Ok? Liakim choreography Dice O sea, este video O sea, mira Entonces voy a leer el título del video ¿No? This is what you came for Calvin Harris El nombre de una Canción ¿No? Y dicen Liakim choreógrafo O sea, es decir Coreografía de Liakim Entonces acá te dicen Liakim's performance Ah, obviamente No, si es la coreografía De Liakim Acá te dicen que El performance O sea, la coreografía O el baile O la actuación De Liakim Ha sido esponsoreada Por Kelvin Clay Entonces ¿Quién es el sponsor del video? Obviamente Kelvin Clay Entonces ¿Qué es lo que haces? Pones que sí Y ahora te diriges acá Seleccionas Kelvin Clay Sin espacio Sin nada Tal cual Todo lo que está Luego del buy Y le pones Sponsor name text Y automáticamente se marca Y puedo seguir a la siguiente ¿Ok? Como les dije La idea es que entiendan el contexto A veces es muy fácil A veces es muy difícil Pero a veces es fácil Como ahora La que sí acá Por ejemplo Acá De frente nos vamos A la palabra clave Acá dice Special thanks To all of your sponsors O sea dice Gracias especiales A todos tus sponsors O sea No están Obviamente Si te puedes leer Ni siquiera están que hablan De los sponsors del video Están De manera general Están que hablan De los sponsors De alguien más ¿No? Muchas gracias A tus sponsors Pero no especifica Si son sponsors del video ¿Me entienden? Es más Si nos ponemos a leer Un poquito Nos vamos a dar cuenta Que a los sponsors Que se refieren Es a los sponsors De otra cosa No están hablando Los sponsors del video Ya Ya Además ¿Cómo te das cuenta de esto? Porque cae y dice Mira Make money on youtube No 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 tiene nada que ver Esto no es un sponsor ¿Me entienden? O sea Esto es Un enlace de interés Y Farmit Channel Sport Es un canal Que también es un enlace De interés O sea No están que ponen Ningún sponsor Simplemente están que agradecen Entonces No hay sponsor Entonces tú le pones Que no En este caso Porque no hay Obviamente No hay Así diga la palabra No hay Y porque Tienen que entender el contexto Como les digo No hay Y Acá ¿Cuál pondrías? Miren La primera dice El sponsor identificado Es el actual creador de video Es decir Si el sponsor que tú has Identificado Es el creador de video No se considera como sponsor ¿Ok? La siguiente es Advertisement Que son anuncios Infomerciales Que también son un tipo de anuncios Marketing afiliado Cupones No bueno Creo que eso es muy poco Y aparte cuando lo encuentras Dice cupón Grandazo Patreon supporter La verdad no tengo ni idea Que es Pero nunca se usa La verdad Creative collaboration Tampoco se usa mucho Ambiguas 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 lenguas Y Tampoco mucho Y Las que más vas a usar Son la primera Y las dos últimas Porque la primera es cuando El sponsor que encuentras Es el mismo autor del video ¿Ok? Y la Y la penúltima Que es esta de acá Video creator Is soliciting for new sponsor Es cuando el autor En vez de agradecer A sus sponsors Sino pone un texto Que diga Que está solicitando Sponsor O sea como pidiendo Sponsor Como solicitando ayuda ¿Ok? Y la última es cuando Usan la palabra Sponsor Para No patrocinando Sino Para otro fin Como es en nuestro caso Que están usando Solamente para hacer Una mención Pero no están Que hacen ninguna De las demás cosas Entonces simplemente Pones la última opción Trigger word used To indicate something Other than Sponsorship Of this video ¿Ok? Vamos a la que sigue Este es realmente Inmediata ¿No? This video is Is sponsored by Tal cual O sea dice Este video está patrocinado Por Perfect Entonces Nuevo Brana Solamente escribo Nule Que es el nombre Del patrocinador ¿Ok? Lo selecciono Pongo yes acá Como ya sigue seleccionado Simplemente marco ¿No? Y ya lo deje Vamos La que sigue Y este es un ejemplo Interesante Que yo Yo me he equivocado Pero por tonto Porque no No vi Lo del video Creators Se me olvidó Todo totalmente Pero acá se los voy a explicar Miren Acá El creador de este video Se llama Suzuki Cars UK Pero en sí Es Suzuki Me dejo entender No es Es Suzuki ¿No? Sino que es Un tema Es un tema Muy aparte O sea Tiene un canal Que se debe llamar Suzuki Cars UK Pero es Suzuki ¿Ok? O sea Suzuki es el patrocinador Es el creador del video Ahora Acá cuando Cuando tú Lees te dicen ¿No? Eh Traído a ustedes Obviamente se refiere al video Esto es importante Cuando 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 no te especifican Y te ponen de frente ¿No? Eh Sponsored by O sea No te ponen nada más Pero que te ponen de frente Sponsored by Y ponen el El nombre del sponsor Si tú en el contexto No encuentras Que ese Que ese texto Que dice Sponsored by Es Alusivo A otra cosa Se asume como que Si definitivamente Es el sponsor del video ¿Ok? ¿Me entienden? Como en este caso ¿No? Que de frente Que de frente Te lanzan Brown to you By O sea Te lo lanzan de frente O sea Te dicen Traído a ustedes Por Como no me dicen Que esto Es alusivo A otra cosa Yo asumo Que es del video ¿Ok? Entonces ya Entonces como Como dicen Traído a ustedes By Suzuki Saturdays O sea También es Suzuki ¿Ok? Si bien no está Exactamente el nombre Pero también es Suzuki Y como cuenta Como Suzuki Cuenta como que El patrocinador Es el creador Del video Entonces Como el patrocinador Que es Suzuki Y Suzuki Car son técnicamente Debidos Porque ambos son Suzuki Cuentan como que El creador Es lo mismo Que el patrocinador Y eso No es patrocinador Entonces tú le pondrías Que no Y ahora ¿Cuál marcarías? Obviamente La primera De Identify Sponsor Es el sponsor Que has identificado Es el actual Creador del video ¿Ok? Entonces simplemente Marcarías esta opción Esta es una corrección Que me hicieron a mí Que de tonto La verdad ¿Ok? Vamos La que sigue Ya que es muy parecido ¿Ok? Acá te están hablando Miren Esta es una película Se llama Fish Mermaid 2017 Nollywood Movie Es una película Es una película Subida a YouTube Viva la piratería ¿Ok? Es una película ¿No? Y acá Cuando tú vas a buscar El texto completo Tú lees ¿No? This African Nigerian Movies 2016 Lasted Full Movies O sea Si bien no están Que te hablan Del video En específico Pero te hablan De manera general ¿No? Estas Estas películas Africanas Nigerianas Del 2016 Son traídas Obviamente Si te están hablando Del sponsor del video ¿No? Porque Hablan Obviamente Debe tener más películas Este canal Y te están hablando En general De todas las películas Pero debe ser El sponsor del video No sé Da Da entender eso ¿No? Tienen que también Entender un poquito El contexto Como les vuelvo a repetir ¿No? Y acá dice ¿No? Is brought to you By Nollywood Channel Y miren Quien es el video creator Nollywood Hit Nollywood Hit Entonces ¿Qué pasa? Aunque acá diga By Aforemo Acá hayas encontrado Que lo que está cercano Más cercano A la palabra clave Que te estés Que estés resaltada Es el mismo creador Del video Entonces de por sí Ya va a ser un no rotundo ¿Y qué vamos a marcar? La primera El sponsor Es el actual creador Del video ¿Ok? Vamos a la que sigue Esta también está Sumamente rápida ¿No? This video Is sponsored by Ya pues de frente Copias todo esto Grocery Gang Lo copias Obviamente le pones Que sí Y lo marcas ¿No? The Grocery Gang Cuidado con los espacios Siempre recuerden eso No debe quedar espacios Cuando seleccionan la palabra Seleccionanla perfectamente Acá como les decía ¿No? Acá dice ¿No? The Grocery Gang Battlefield 1 Y de frente te mandan Sponsored by No te dicen This video No te dicen Nada más de contexto Entonces Como no hay mucho contexto Asumimos que es del video Entonces de frente Sponsored by Ea Roncu Ea Roncu Es el sponsor ¿No? Le pones que sí Ea Roncu La que sigue acá Buscamos acá Ya Y esto es interesante Porque miren La palabra resaltada dice Get sponsors Es decir Encuentra patrocinadores O sea El autor Está Está promoviendo Que alguien Encuentre patrocinadores O sea Pero él no está agradeciéndole a nadie No está mostrando el patrocinio de nadie Sino que él está Pidiendo O buscando patrocinadores Entonces No, bueno O Enseñéndole a la gente Donde puede encontrar patrocinadores también Entonces tú le pondrías que no Porque obviamente no hay No es un video No hay el patrocinador Y Y buscamos ¿No? La opción que les dije De a video De a video creator Is soliciting For a new sponsor For a new sponsors ¿Ok? Quiero Quiero que se den cuenta de eso ¿Ok? Porque la La que les dije ¿No? El El creador del video Está solicitando Nue Nue Nuevos sponsors ¿Ok? La que sigue acá Y ahí Y esto es muy interesante ¿Por qué? Porque acá dice Abroad to you by Entonces ya Por ahí tenemos que buscar Entonces vamos a leer este contexto ¿Ya? ¿Qué dice? Little kitten is a high-tech ape A A APP ¿No? Que es el Application ¿No? Using the last The last 3D animation Technology To create The visual It's all Use Cutting Edge Programming To maximizar The user experience On your Apple device O sea Te están hablando De la tecnología Que se usa Para mejorar Tu experiencia En tus dispositivos Apple ¿No? Los iPhone ¿No? Lo que dice acá Enjoy The premium quality content Content In this Original APP ¿Ok? Traído a ustedes Por Entonces ustedes ¿Qué entienden? El patrocinio A este Brought to you by ¿A qué se refiere? ¿Al video? ¿O a la aplicación? A la aplicación No se está refiriendo Al video Está que te habla De la aplicación Entonces como no se refiere Al video Simplemente le pones Que no ¿Ok? Porque está que se refiere Al patrocinio Pero de la aplicación Pero no es del video Entonces le pones Que no Y buscas acá La que les dije ¿No? Traeger word is used to indicate Something other than The sponsorship of the video ¿Ode? Es decir Que la palabra La palabra clave Brought to you by Está enfocada A otra cosa O sea A otro patrocinio No del video ¿Me entienden? ¿Ok? Entonces Y marco esa opción Y la última Que esta es muy Es muy muy interesante Porque es la Es la de Morgan Freeman Me encanta estar acá La verdad Entonces tú Lucas es sponsor Tú Lucas es sponsor Y el pato es muy vivo Y pone Pornhub Morgan Freeman Himself A Virgin Rechaza O sea Ponen cosas estúpidas Cosas Elocuentes Chistosas Supuestamente ¿No? Pero Hasta pone lisura Entonces Obviamente Eso no son los sponsors ¿No? Sino que Está que lo pone Como a modo de molestar A modo de juego A modo de broma ¿No? Entonces No son los sponsors No encontramos sponsors En el video Pero ¿Cuál marcamos acá? Acá puedes encontrar varios No puedes poner Tan tanto Ambiguous language Puedes poner Eh Eh La verdad Que solamente puedes poner O esa Ambiguous language O puedes O puedes poner The trigger word you said To indicate something other Than the sponsor Of the Of the video O sea O puedes usar La de ambiguous language Que es muy Si serviría acá O yo recomiendo Encarecidamente Que para estos casos Siempre uses La última opción Y lo puedes mandar Como les dije ¿No? Yo cuando hice el quiz Me equivoqué en dos Más que nada Por no Por no ver el tema Del video creator Cuando el creador del video Es el mismo patrocinador Eh Porque No me acordaba La verdad Hace tiempo Que no hacía este task Pero como Pero ahora si Se los vuelvo a explicar ¿No? Justamente Acá me dicen El error ¿No? De video author Se refiere a A sí mismo ¿No? O sea Es como que El creador del video Es el mismo sponsor ¿No? Como ya les expliqué Y acá también Se me pasó Totalmente ¿No? El creador del video Es el mismo sponsor ¿No? Entonces también Se me pasó ¿No? En este caso ¿No? ¿Ok? Entonces como les dije O sea El task chicos No es nada Nada complicado Simplemente tienen Tienen que darle Un poquito De De contexto Leer un poquito Para que les pueden Bueno Vamos a hacer uno ¿Ok? Acá Acá dice ¿No? Title sponsors Miren Esto se llama así Mirad Hay que leerlo bien ¿No? Presenting First music video Indian biggest Independent Artist Collaborate Album Ya Raúl Ya Title sponsor Si se dan cuenta Esto Esto no hablan Estos hablan De los sponsors Del título Chircey Gold Palace Powered by Esto está interesante Aquí hay que leerlo Hay que leerlo bonito Special things For For No Esto no No tiene que ver Ya Title obviamente Se refiere al video ¿No? Porque dice Por el video ¿No? Title sponsor ¿No? Chircey Gold Palace Pero no sé Si este es un solo nombre O son dos personas Porque dice Sponsors Quiero verificarlo A ver No Chircey Gold Palace Es una Es Una joyería Es una joyería Title sponsors Eh Title sponsor Ya Este es el sponsor Powered by Send my gift No ya Este es el sponsor Definitivamente Porque dice Sponsor del título ¿No? Entonces obviamente Yo me quedaría Como que este es el sponsor Lo seleccionamos Pongo que sí Y listo Vamos a la que sigue Sponsor A ver ¿Qué dice? ¿No? Words and music By Ya Arranged by Sponsored by Definitivamente se refiere Se refiere al video ¿No? Obviamente Acá dice DJ-amaya TBI online radio Ya Pero la verdad es que no sé A ver A veces cuando no los diferencian así Lo ponen un poco complicado Heungan Heungan Majin Apple A ver Vamos a traducir Vamos a buscar esto en internet Porque no sé Si es uno o dos sponsors Porque tienes que buscar La mayoría de Sponsor ¿No? TBI online radio Y DJ-amaya Creo que TBI online radio Es una Es uno muy aparte Si TBI radio es una Una parte Y DJ-amaya Es otro Si no estoy mal DJ-amaya Debe ser otra persona Si definitivamente Entonces Lo vamos a encontrar como dos Ya Lo vamos a encontrar como TBI DJ Obviamente sin el Hashtag ¿No? El hashtag es solamente Para hacer una mención ¿No? Este es el primer sponsor DJ-amaya Y TBI online radio Creo que es el otro sponsor Nuevamente lo pongo Y acá tengo Un sponsor más Que dice Heung Heungan Majin Apple A ver Vamos a buscarlo bien La verdad que en el Word mode Se puedes arriesgar más Porque como no todas Te corrigen Es un poco Más fácil ¿No? Como en este caso Esto es un poco complicado Heung-hang Majin Apple Instrumental Si está bien Si es Entonces todo esto De acá es el otro sponsor ¿No? Es uno solo Y lo contamos Como sponsor ¿Ya? Porque el video me lo dice ¿No? Acá dice Die of infinite Sponsored by Acá está The new word interactive Acá está ¿Ya ven? Tal cual Si y Sponsored by Muy bien La que sigue Blending Scoop FX Ya Sponsored by Fesky Ah Lo que no estamos revisando Es lo del video creator ¿No? The new word Hoy Acá DJ Ah DJ Yamaha DJ Yamaya Miren Es el mismo Entonces como es el mismo Ya me estaba confundiendo Vengo otra vez Es el mismo Como es el mismo Ya les he dicho ¿No? Y The video Sponsored is actual The video creator Casi me olvido de buscar eso ¿Ya? Acá sí Acá sí lo hicimos bien Acá también me dicen Fantasy Y no es el mismo ¿No? Flipi Ya está bien A que Sponsored by De frente ¿No? Fenty Facto Effects Entonces copiamos esto Le pongo que sí Y Pongo el sponsor ¿No? Vamos La que sigue Sponsored A ver Learn more A ver Make Make money With no boss Indian Can't believe This word from Home program Learn more Sponsored Así Estos son mensajes Independientes Y el último Si te manda El sponsor Del video ¿No? Digital Como les dije Como no hay mucho contexto Se asume que es del video ¿No? Yes Y Digital Prof course La que sigue This video was sponsored by Ya miren Este es interesante Porque tiene Varios Tiene Tiene A ver Tiene Un sponsor ¿No? Que es una página web En estos casos Y las instrucciones son muy claras Se copia la página web Tal cual Simplemente copias la página web Y la pones como sponsor ¿No? Sponsored by Y copias La página web ¿Ok? Intro Eso no es Muy importante Curren No Eso nada más Solamente es esta ¿No? Este es el sponsor ¿No? This video was sponsored by Acá te lo ponen ¿No? Free credit Using my code No está bien Este nomás es Volt.gg Entonces copiamos esto Y le pones que sí Y lo tomamos a esto Como sponsor Copiamos la página web Tal cual como sponsor Eh ya HD Whatsapp Status Video Ya está bien Sponsored by Acá está Sponsored by Madding Enterprise Entonces le pones que sí Y Seleccionas Madding Enterprise La que sigue La que sigue Buscamos la palabra This video is sponsored by Slash Ya pues Esto está obvio ¿No? Yes Y This video is sponsored by Slash Acá sí que leer un poquito ¿No? Days of the Living Dead Are really Are really A reality web series That takes You Backstage Of two of Chicago Top Hotel Houses From Yaco 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 films Sponsored by Ya miren Acá te están hablando De un reality De web series ¿No? O sea Y no te están hablando De Acá te están hablando De A ver October Children's Days of The Living Days of the Living Dead Eso quiero ver Si el video es October Children's Si te están hablando Del episodio 6 De este De este De este canal ¿No? Days of the Zombie Light Dead Si porque están Te están hablando Del video ¿No? Si 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 Están que están hablando Del video Te están hablando Del canal ¿No? It's not a World Wars game Yeah It's new Yeah From Yaco Yaco Sponsored by From Unfutern Zombie Army Production Lo que no estoy seguro Es que si están hablando Del video Si están hablando De otra cosa Days of the Living Dead Is a reality Webseries That takes you Backstage Of the Two Of Chicago Top Haunted Houses From Yokae Films From Si porque Es justamente Están que Hablan de esto Es la serie Days of the Living Hey new Days of the Living Si está bien Si 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 Están que hablando Entonces el Sponsor es esta Porque si están Que hablan de la serie Entonces el video Trata de la serie Entonces definitivamente Vendría a ser Este el sponsor ¿Ok? Entonces lo pongo Como sponsor Froji Fog Unfutering Y bueno Solamente Solamente Necesitamos El sponsor ¿No? A ver Por acá A ver FTC Thanks you so much Being a better help For sponsor This video Truly yeah Entonces acá te están Hablando No te dicen ¿No? FTC Muchas gracias Por tu apoyo De nuevo Y la mejor ayuda Para poder ser El sponsor De este video Entonces FTC Obviamente Están que hablan de FTC No sé la verdad Que es FTC Pero no No lo ponen ¿No? Entonces Lo ponen como el sponsor ¿No? Este es el sponsor Del video Entonces como Ya como Como decían Tienen que buscarlo ¿No? La verdad Vamos a ver Ojalá que todo haya salido bien Ojalá que sí Y sí Pero el TAS Ya se terminó Por desgracia Sino que de todos modos He querido grabar este video Un poco más explicativo Para que Lo tengan en cuenta Porque el TAS Nuevamente sale A cada rato Este No lo considero Un TAS recurrente Pero Siempre sale A veces sale en la madrugada A veces sale a esta hora Pero siempre sale Así que no creo Que tengan más problemas Para poder realizarlo Sin más que decirles Chicos Un abrazo Y si tienen suerte Les van a cargar Unos cuantos más Con auto refresh Para que puedan avanzar Sin ningún tipo de problema Chicos Muchas gracias Por la atención Un abrazo Y nos vemos De todo un rato Cuídense Gracias